Espeso, todo así como trituradito, oh por dios Esta deliciosa fruta y aquí en nuestro país Colombia se llama guanábana Es posible que en otros países reciba otros nombres, me encantaría que ustedes me comentaran como la conocen Tiene innumerables beneficios, acá le voy a sacar las pepas, la voy a despepar para que quede la pulpa Y le voy a comentar todo lo que podemos hacer con esta pulpa de guanábana Ahora procedo a despeparla, es decir, a quitarle las pepitas y también a quitarle la cascarita Me he colocado esta bolsita precisamente porque voy a tener bastante contacto con la fruta Esta fruta de guanábana además de ser comestible, muy nutritiva, es también medicinal Resulta que ella no contiene sino pulpa, el azúcar que contiene el dulce es mínimo Esta fruta en Colombia está ya tan tecnificada y de alta calidad que se exporta Esto es uno de los renglones ya exportar Yo la conozco como guanábana, realmente ustedes, no sé si le conocen otro nombre Les agradecería que me escribieran ahí en la cajita de información, en los comentarios Si ustedes le conocen otro nombre Realmente, primero, o sea, la utilizamos porque el sabor es delicioso Delicioso, a mí me encanta comérmela así, los copos así Los dejo en la nevera y en una tarde de calor, me gusta comerme los copos así sin agregarle nada A mis hijos a veces les gusta agregarle un poquito de leche condensada y se los comen igual Pero en batido o jugo, como llamamos nosotros, se licúa con agua o con leche Se le agrega endulzante o yo ya me acostumbré a tomarla sin endulzante que es riquísima Para helados es deliciosa, para helados se le agrega leche, leche condensada, leche de vaca o leche de polvo Y quedan unas paletas y unos helados que son espectaculares Si usted tiene negocio, ensállelos Pero yo acostumbro también hacer, cuando tengo una ocasión especial, acostumbro hacer postre de guanábana Esponjado de guanábana En otro video les enseñaré a preparar ese postre delicioso de guanábana Que usted queda como una reina, porque es que es un postre delicioso, suave, riquísimo al paladar El postre de guanábana no tiene, como es que se dice, no tiene conferencia Es lo máximo Bueno, aquí estoy terminando de despepar La guanábana recibe diferentes nombres Por ejemplo, guanábana en Colombia, catuche, graviola, anona en México y en la India Muricata, bueno, infinidad de nombres Pero lo más importante es que la guanábana tiene una infinidad de propiedades benéficas para la salud Entre ellas De manera inmediata Impide el avance del cáncer y de tumores Que previene la aparición de tumores Que disminuye la hinchazón de las piernas y los pies Eso sí he visto muchas señoras que se hacen baños con hojas de guanábana Aumenta la producción de leche materna Que hacer tecitos de esta hojita Baja la depresión Dilata los vasos sanguíneos Por eso baja la presión arterial Protege las vías respiratorias Y las vías respiratorias Y también disminuye el estreñimiento Bueno, las, como se toma En infusión, hojitas secas Pero también dice Que como es un concentrado O sea, es una hoja tan prodigiosa Todo tiene que ser moderado Entonces el té se debe tomar una vez al día Por ahí dos hojitas Agua caliente Se ponen a hervir unas dos hojas secas Y luego Esa infusión se toma Fría, caliente, sin dulce Con dulce como quiera Con demasiados resultados Positivos Igual la pulpa La pulpa también tiene Más o menos iguales propiedades Y se debe consumir Esta si no tiene límite Usted puede consumir toda la pulpa Que quiera En jugos, en helados, en postres En todo, en todo, en todo Entonces, ya la cocina internacional Ha involucrado esta fruta Deliciosa No, es que yo creo que todas las frutas preferidas tengo La guanábana La maracuyá Bueno, tengo muchas Pero esas dos son mis preferidas Ahora sí voy a hacer un batido Un juguito Ricky, Ricky Que es lo que les voy a mostrar Voy a hacer un delicioso batido O jugo Este es muy apetecido Por ejemplo, en una media mañana Con una galletita Entonces aquí tengo leche Leche Esta realmente es leche en polvo Que le coloqué agua La batí Porque esta no hace grumos Entonces tengo Esto equivale a 500 mililitros Sí 500 mililitros Más o menos son dos tazas O dos pocillos Chocolateros Como decimos en Colombia Entonces voy a colocar acá Unos copos de guanábana Así Voy a hacer aquí más o menos un vaso Le puedo agregar hielo O leche fría Esta está riquísima Mire Le voy a agregar otro poquito Bueno, ¿qué pasa con esto? A mí me gusta Que no quede tan licuada Para encontrarle así como Los pedacitos de guanábana Riquísima Yo me lo tomo sin dulce Entonces me lo voy a servir Aquí en esta copita Que le agregué Unos pedacitos de hielo Mire, está espeso Todo así como trituradito Oh, por Dios Esto se puede tomar con una cucharita O así Le agregué unos snacks Acá Para acompañar ¿Cómo les parece a usted Este delicioso? Batido Como para una media mañana Por la tarde Cuando llegas a una visita A veces En vez de darles un vino O un cafecito La gente que no puede consumir Les podemos En segundos Preparar este delicioso Refresco Aquí he dejado la otra parte Porque esta tiene otra ventaja Que es muy fácil Que se puede congelar la pulpa Y la podemos tener Por unos tres meses Podemos porcionarla Y congelarla Incluso le podemos agregar Ahí mismo La leche La leche en polvo Y tenerlo ya listo Que no sea sino A la batidora O a la licuadora Y listo ¿Qué opinan ustedes De este batido? Bueno Y como ustedes son Tan lindos Tan maravillosos Les voy a hacer un regalo ¿En qué consiste? En la parte En la cajita de información Para que la lean Voy a dejarles la receta Del postre delicioso No lo voy a hacer En este momento Porque estoy haciendo El batido Y realmente Hoy no tengo Todos los elementos Pero si les voy a dejar La receta Que yo sé que ustedes Son capaces de desarrollarla Y es como la tarea Que les dejo Que elita cocina Todos se animan Les voy a dejar Les voy a regalar Esa receta Que mucha gente La conserva Con gran secreto Y con gran misterio Pero yo se la voy a regalar Entonces se la dejo En la cajita de información Escríbanme Si están interesados En que les deje Esa receta Como les parece Si la desarrollaron Etcétera Etcétera Los quiero con todo el corazón Saludos a toda esa gente mexicana Toda esa gente española Que me escribe Toda esa gente En África Que tenemos Allá un país Que habla De habla española Que me escriben Tenemos también gente En Finlandia Que son maravillosos En Australia Mi sobrino Que me escribe Cada rato Muchos amigos Que tengo en Australia Y por supuesto En Estados Unidos Los quiero con todo el corazón A disfrutar Este delicioso batido De Guanabara Averigüen Y cuéntenme En su país Cómo se llama Si ustedes lo utilizan En otras cosas También ya se están Haciendo salsas Para pollo Para pollo Para pescado Pero todavía No les puedo dar Las recetas Porque poco a poco No les puedo dar